Dora Diana y Juan Carlos y los padrinos, todos los padrinos vamos a la pista dice con ese tema por supuesto invitamos a bailar a la gente bonita y vamos a bailar mi gente vámonos a bailar rico sabrosito, vámonos y vamos a bailar mi gente, vamos a bailar y venga a searga mi gente, vamos a bailar en esa linda noche copia sabrosito, venga sabrosana y a comer sabrosana, ya que me tengo ganas y a comer sabrosana, ya que me tengo ganas invitamos a mi gente que viene allá de mi zapote, mi compadre para que se vuelva a la zona de la pista, de Florio Noche las del terrero eso que se levanten gigantes de la costa que se vuelva a la zona de la pista, de Florio Noche va a la zona de la pista, mi compadre y para que la cruce es mi gente que si el vino que va a la zona y para que nos cruzamos Por el Manuel Ya te baila manito Luego pasamos sana Y es que bailes con ganas Luego pasamos sana Y es que bailes con ganas Arriba se ando mi gente Arriba se ando mi gente Vamos a bailar Venga bailando Que se llengan osados Pa' que baile Pa' que no se mi gente bonita Y arriba los eslozados Compare Arriba 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 Eso Ahora le cuento sentadito Se sentadita Se invita a no saber a la gente Por ahí bébale Bien chido Para que Guarda que se prenda Bien montones Los motones Compare Y para que no se no bailar Pues Vamos si mereces de te pinta Todo te cumpla Para que mi gente siga bailando Tres huevos de noche Sale Cuenta Y dice De esa manera como ha dicho Suena Eso Vamos 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 Eso No te asombré si te digo Lo que te sé Por mi grada Con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Arrumbraron el camino de otro amor Que te adorabas tiernamente Y ha gustado como nunca me sentí Y por estas cosas ganas de la vida Si el beso de tu boca yo me di Como tus amores, amores míos que me infieles Que no puedo comprolarme Si no le de contemplar De que me hace mal A mi cariño tan sincero Lo que no se quieras Que no te noble nunca más Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado Que la gente de eso no se enterará Y que me hace mal Que cambió mi suerte Se puede hablar de mí Que nadie sepa Mi sufrir No te asombré si te digo lo que tú hiciste Con la ingrana y con mi boda y corazón Fue donde mis lindos ojos y vos Alucinaron el camino de otra voz por En el sal que estoraba tiernamente Y a tu lado como nunca me sentí Y por eso concentrarás en la vida Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo consolarme sin poder de contemplar A tu cariño tan sincero Pero que no se dirá que no te nombres nunca más Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Mi mujer cambió mi suerte Que seguramente diga que nadie se va ni sufrir Que siga bailando mi gente, que siga bailando Que siga bailando Y donde están los novios ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 Están esperando por mí, no te hagas más, por favor Que me desespero sin ti, sabes bien en mi corazón Lo que significas en ti Cambié por ti y comentaré, el miedo es de ti Que si estás, no soy feliz, sabes lo que significas en ti Corazón en mi, que me desespero por ti Dicen, aquí como te quiero, estás tú Que me desespero sin ti, sabes bien en mi corazón Y por ella Si estás, no soy feliz, te hecha más, por favor Que me desespero sin ti, sabes bien en mi corazón Lo que significas en ti, sabes bien en mi corazón Quédate por siempre con tu amor Si estás, no soy feliz, te hecha más, por favor Que me desespero sin ti, sabes bien en mi corazón Que me desespero sin ti, sabes bien en mi corazón Sobe, 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 sobe sin ti, sabes bien en mi corazón Esa vez, saco, sobe, 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 sobe Suave, sobe, 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 sobe Música 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 Caminando y aplaudiendo Caminando y aplaudiendo, mi gente Los aplausos Para los desplazados Ay, compadito Mucho cariño, por supuesto Música 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 Música